Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te veste Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Uh Ey Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas la barbería Y en el colmado, y en el colmado Ey Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer como dos Que voy a ser como don ¿Qué? 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 Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué? 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 Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar No le voy a bajar Hey, 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 hey Que gozadera Hey, 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 hey Que no se apague Hey, 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 hey ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Dime, pues aquí ¿Verdad? ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, Neberita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.